Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. La realidad es otra para las familias de los 12 colectivos que están en búsqueda de sus hijos, hermanos o padres desaparecidos y que no están entre el 90% de los que según la Fiscalía General del Estado han sido localizados, respondió la vocera de Hazte Encontrarte, Viviana Mendoza. Esto luego del informe de actividades que rendió el fiscal Carlos Amarri Paguirre la tarde de ayer jueves y donde aseguró que hay un margen de localización por encima del 90%. Viviana dijo que es incómodo que las autoridades hablen de desaparecidos con números y cifras sin percatarse de que la realidad es distinta. Dijo que los avances y estudios forenses solo se los han presumido, pero en la práctica es diferente, dado que hay casos de personas localizadas que tenían dos años de haber sido halladas sin vida y sus cuerpos permanecían sepultados en un panteón. Pese a la eliminación de los subsidios para la vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit en Guanajuato, logró colocar 24.096 créditos, lo que representó una derrama económica por más de 11.000 millones de pesos. Así lo informó el delegado Gustavo Pintos Gutiérrez, que el año pasado se otorgaron 17.808 créditos hipotecarios y 4.477 créditos de mejora. El 63% de los créditos hipotecarios fueron para adquirir vivienda nueva y el 37% restante para invertir en vivienda existente. Para todo el sector turismo, el cambio de semáforo representa una oportunidad para incrementar sus ventas. Sin embargo, la petición a la autoridad es la misma, piso parejo en las revisiones. Así lo consideró Helen Anaya San Román, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac, quien pidió a todo el sector continuar con las medidas para seguir avanzando en el semáforo. El análisis de este semáforo en naranja en alerta durará hasta el 28 de febrero y posteriormente la autoridad tomará una decisión. Este semáforo alcanzará para que este fin de semana lugares que habían permanecido cerrados regresen. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!